Música Operación de limpieza a contrarreloj. El Ayuntamiento de Alicante intenta recuperar sus playas y paseos marítimos tras el fuerte temporal para que estén a punto en el arranque de las vacaciones de Semana Santa el próximo fin de semana. Como están viendo, Ute Alicante ha desplegado 24 equipos de operarios, dos de baldeo y tres barredoras junto a la flota de tractores para el cribado de la arena. Los operarios trabajan sin descanso para que alicantinos y turistas dispongan de las pasarelas, lavapiés y papeleras, así como los preparativos para tener operativo el servicio de socorrismo en todas las playas. Desde Ute aseguran que están trabajando lo más rápido posible para recuperar las playas, el atractivo turístico por excelencia de Alicante. Afortunadamente no ha habido grandes destrozos como en otros municipios de la Comunidad Valenciana, pero sí es necesario limpiarlas, allanarlas y recuperar todos los servicios que se han visto afectados estas semanas por el temporal.